Juegos, conversación y por supuesto que la certificación final fue lo que se desarrolló por parte de la Oficina Municipal de Intermediación Laboral. En la oportunidad, una psicóloga de la OPD fue quien realizó la exposición y charla que buscó orientar a los trabajadores de cómo deben llevar los problemas y conflictos al interior del equipo de trabajo. Me parece muy bien que se capaciten los funcionarios, específicamente los funcionarios municipales también. Hoy día estamos en una capacitación con los funcionarios de aseo y ornato, específicamente la gente de áreas verdes y también de aseo. En un convenio que tenemos nosotros con el CAC, logramos tener un gestor territorial que es el gestor territorial en un trabajo conjunto con la OPD ahora, que están capacitando en un apresto a los trabajadores para que tengan un mejor desempeño, para que aprendan algunas cosas que les van a servir. Y en este caso particular son gente que ya está trabajando, pero también han habido algunas otras capacitaciones a personas que andan en este rato buscando un trabajo y en ese sentido también requieren de algunas capacidades para poder también convencer de una u otra manera a la gente que les dé un trabajo. Entonces creo que es fundamental esta iniciativa y por supuesto que esperamos repetirla en el año y esperamos que nuestros funcionarios y los otros funcionarios de otras reparticiones también la puedan aprovechar. Bueno, me alegro bastante que se estén dando este tipo de instancias donde se les permite a las personas tener un crecimiento personal, lo cual le abre muchas puertas en lo laboral y también el beneficio que tiene para ellos mismos y para su familia. Sobre todo cuando hablaron del tema de habilidades blandas. Eso es súper importante en la vida porque eso hace que las personas sean más integrales y de esa manera también se pueden integrar de mejor manera a la vida laboral y permite que sus relaciones con sus pares también les sean muy beneficiosos. Felicito al municipio por crear este tipo de instancias, por conseguir, por lograr que su gente también se vaya formando. Así es que ojalá en el futuro sigan dándose este tipo de instancias porque el beneficio personal es impagable. Unos 40 funcionarios llegaron hasta el auditorio de la Casa del Encuentro Ciudadano para conversar y exponer sus consultas y problemas cotidianos que se viven en el grupo de áreas verdes que depende del Departamento de Aseo y Ornato. Bueno, este es el sexto apresto laboral que lo hace justamente la Oficina Municipal de Intermediación Laboral, la OMIL, cumpliendo uno de los roles muy claros que tiene el municipio. Y una de las cosas también que a nivel de autoridad nos pide, que es justamente ser un ente mediador en lo que es la intermediación para que la gente justamente obtenga un empleo. Y lo otro es justamente aquellas personas que tienen empleo pueden nosotros capacitar o fortalecer justamente aquellas cosas que nosotros notamos que son débiles. Es decir, por ejemplo, en esta instancia, con este apresto laboral, logramos justamente a un grupo de personas, de mujeres también y entre las mujeres varones también, en el cual el municipio le genera algunas herramientas necesarias ya que ellas sí tienen trabajo. Pero algunas personas desconocen, por ejemplo, el Código del Trabajo. A veces nosotros no sabemos las habilidades que tenemos, la fortaleza, que a final de cuentas el ser humano no solamente está de debilidad, sino que también tiene fortaleza, tiene oportunidades en el campo laboral. Y eso es justamente lo que nos pide el alcalde, don Juan Carlos Alfaro, de poder justamente intervenir en aquellas personas que están desempleadas e intermediar con las empresas para conseguirle un trabajo, ¿no es cierto?, o para lograr que ellos se inserten laboralmente. Pero también en aquellas personas que ya tienen un trabajo poderla capacitar y poderla fortalecer con tal que la actitud sea otra. Es decir, que al momento que despertemos en la mañana salgamos con una actitud diferente para lograr. Y qué tan importante es la actitud cuando estamos justamente generando un trabajo no para beneficio de nosotros, sino que para beneficio justamente de la comunidad andacolera. Comunicación efectiva y las diferentes maneras en que una comunicación se puede establecer de mala manera son algunos de los tópicos que se vieron en las casi dos horas de charla. Bueno, primero saludar a la comuna y decir que me siento como muy contento de que la gente se esté capacitando ya que recordar años atrás cuando fui parte de este proyecto de que el municipio se hiciera cargo en tema de área verde, aseo, y ver la gente cómo se está capacitando. Hoy en día uno se enorgullece, se siente bien que la gente vaya aprendiendo algo nuevo, de cuáles son las leyes o beneficios que puedan tener también ellos como trabajadores honorarios y que el municipio se preocupa de estas cosas, de que la gente sepa cuáles son las obligaciones y las leyes que hoy en día se están implementando en lo que es el Código del Trabajo. Así que feliz por ello. Hay que seguir realizando este tipo de capacitaciones no solamente a esta área, quizás más adelante pueden hacer también capacitaciones para nuestros funcionarios municipales y así seguir creciendo, desarrollando una comuna y con el aprendizaje de ellos, de ellos como trabajadores, también van a enriquecer lo que es la familia, porque la familia también a través de su hijo, su marido, también su señora, también pueden ir aprendiendo y saber más de leyes que son del Código del Trabajo. Así que feliz y felicitaciones a ustedes nuevamente, como siempre los saludo, por el trabajo, por llevar estas noticias a cada hogar. Mira, este es un programa de O.M.I.L., ¿cierto? Donde está inserto O.M.I.L., y justamente quiero felicitar a todas las personas que trabajan en la Código y Ornato, porque lo que vi hoy fue que hay interés, y cuando hay interés, la participación se ve reflejada en esto, y donde ellas justamente, y ellos aprenden, en este tipo de capacitaciones, muchas cosas que realmente ellos no sabían. Y en eso yo los felicito a ellos por su querer participar, querer aprender, querer saber más, sobre todo de algunas leyes laborales, o cosas que ellos realmente no saben, porque no todos queremos saber. Y a la vez, me gustó porque yo tengo desde hace tiempo una propuesta de un señor que es el presidente del sindicato de las personas que boletean, y mayormente los que trabajan en hacer un ornato boletear, para que vengan a capacitarlos en el tema, los derechos que ellos tienen como personas que están a honorario, que boletean. Y en ese término también yo me siento gratificante de poder decirles, contarles a ellos que participen de esta capacitación. La Municipalidad de Andacoyo tiene contemplado realizar más capacitaciones como estas, teniendo como principal objetivo el bienestar de sus trabajadores. La Municipalidad de Andacoyo